no saben las ganas que tenía de plantar un buen puchero yo sí que me voy a plantar pero bien cuando me coma esto hace calor y aquí en sevilla está haciendo unos calores horribles pero tengo una cosa es que me da igual es que yo tenía una gana de comerme un cardito puchero vamos increíble sé que a mí me da igual pero esto viene de luz qué rico con su patata zanahoria el huevo cocido todos los huesos para ser el caldo los dos contramulos de pollo el puerro nabo todo todo sale buenísimo con su jarbanzo y unos fideitos y con eso de que tú has estado de vacaciones y hemos tenido glotones en youtube un poco de relax para volver volvemos volvemos después de vacaciones con un buen puchero hoy no tenía yo con agua hoy me hizo un poquito poco el puerro si es verdad que si hace calor te mete esto que es caliente no fue con la calor no es que pero yo qué quiere que te diga a los que le gusta la cuchara le da igual el calor que haga yo hago cucharas durante todo el año me da igual en este extremo y eso que hace que no ponía un puchero desde antes de verano que no ponga un puchero en serio así ya a tiempo bastante sí que ha sido prueba la ensalada la ensalada está buenísima la probadora y las que necesitan el pan te regala todo a mí me gustan las comidas de toda la vida de las de toda la vida un buen potaje de garbanzo de chícharo un puchero una jalubia y las comidas de toda la vida son las que a mí me gustan yo prefiero esas comidas antes que cualquier comida así más elaborada o más tú me entiendes y tú sabes que cada día es diferente un día se te apetece esto otro día se te apetece comida más fría y el pan que no me parte no es para que no comí yo no sé comer sin pan tú eres panera yo sí totalmente y al 100% yo sí tú no tú no eres tanto a ti este da como un pan pero pero te da te da igual tranquilita barriquita me da igual teniendo el vendruco pan me da igual al lado lo veo y quizás ni lo utilice ni me lo coma a veces por eso te digo que a ti te da igual a no ser que sea algo así tipo bocadillo o algo de eso hoy por la mañana no ha hecho tanto tanto calor ahora parece que se está aplacando un poquito ahora mañana lo que pasa es que ha hecho un poco de aire aquí un poquito para regalarte como me come cara que tiene que ir a trabajar come que tienes que comer trabajan sin trabajar hay que comer y ahora ya seguimos con nuestros lotones más a menudo más a menudo como siempre venimos nuestros dos o tres lotones a la semana como siempre no intentaremos porque con eso de que está de vacaciones hemos tenido un lotones de rena en todos lados no se podía estar exactamente son muchas cosas y entonces no se puede estar por mucho que queramos qué bueno los garbanzos está bueno todo qué bueno hija está todo buenísimo todo un saboncito carguito el pollo todo para sobrar dos contramulos eso lo podemos dejar incluso para croquetas eso voy a hacer yo mañana por la mañana croquetas sequí croquetas deja también una parte del tocinito sabe que con la croqueta me gusta echarle nada mezclo lo que hago es que me enluzo todo el pollito claro y lo mezclo con un poquito de tocino y hacemos las croquetas que sea están buenísimas salen buenísimas pues sí pues mañana por la mañana hacemos la masita porque en la picadora se queda el pollo de picadito y de bien que no vea en la picadora se capitan torro exactamente hay melón ¿no? hay melón sí hay yogur hay helado hay lo que quieran está en el Federico venga va vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver